Luego de acabar la franquicia de Rocky, un par de guionistas estaban hablando sobre su próximo proyecto hasta que alguien dice Rocky Balboa se quedó sin contrincante, ahora en la quinta película deberá enfrentarse a un marcianito. Los guionistas se tomaron en serio el chiste y se pusieron manos a la obra y elaboraron el guion de un personaje icónico para la generación de los ochentas. Para este personaje se contrató al gran Van Damme para que interprete al personaje más valiente, osado y recordable de esta película, el Depredador. Eso no me lo esperaba. Pero por X motivos Van Damme abandonó el proyecto y se contrató a Kevin Peter Hall para dar vida al Depredador, el sanguinario alienígena que convertía a los humanos en trofeos. Todo iba bien, la taquilla le respondió al personaje como se debía, pero... De la noche a la mañana, el personaje dejó de ser rentable, dejó de ser el personaje predilecto de la Fox. ¿Qué pasó para que el Depredador perdiera tanta fama y se hundiera en fracasos cinematográficos? La verdad no lo sé, pero en este video lo averiguaré junto a ustedes. Comencemos. Depredador 1987 En 1987 vimos al gran Arnold Schwarzenegger enfrentándose al Depredador por primera y única vez. La cinta nos contaba cómo el mayor Dodge se sumergía en la jungla de Valverde, un país imaginario para no ganar conflictos con Centroamérica. Y posteriormente, cómo es que se enfrentó a un ser que cazaba humanos que él consideraba presas. Como la historia giraba una genérica lucha entre el bien y el mal, y porque el protagonista era Arnold Schwarzenegger, la criatura fue derrotada y nadie vivió feliz para siempre en esta historia. El paradero de los personajes es un misterio. Gran parte del pelotón de Dodge fue aniquilado. La película generó una crítica muy positiva y en poco tiempo se convirtió en una cinta de culto. Obviamente la taquilla fue exitosa y el personaje fue guardado bajo cuatro llaves ya que, en teoría, la historia ya estaba terminada. A partir de aquí podemos disfrutar de la esencia clásica del personaje, un cazador jugando con los humanos al gato y al ratón. Los personajes tenían química, daba rabia saber que morirían, pero al menos sus muertes no fueron en vano. Nos dieron pistas del modus operandi de los Yautija. Depredador 2, 1990. Dejamos los ochentas y llegamos a los controvertidos años noventas. Pasaron exactamente tres años luego del éxito del Depredador. La gente se preguntaba por qué demoraba una secuela. La respuesta es porque antes se habían hecho cómics del personaje y luego de un relativo éxito se puso en marcha la secuela. Desafortunadamente Arnold se bajó del coche debido a diferencias salariales. Recordemos que a finales de los ochentas e inicios de los noventas su pico creativo estaba al máximo. Por ende, su salario debía estar igual. En su lugar se llamó a un infravalorado Danny Glover, que pudo equipararse al ego y temple del buen Arnold Schwarzenegger como Alan Dodge. Aunque claro, el personaje de Danny no se sentía tan carismático, pero su historia y contexto lo justificaba. Empezamos entonces con una historia similar a la anterior, pero con la diferencia de ambientarse 10 años después. Con más tecnología, entre comillas, y elementos propios de los cómics. Así como también un aspecto nuevo para el Depredador. Mike Harrigan es un oficial de policía de Los Ángeles y va en busca del asesino de su compañero. Lo que parecía ser una búsqueda de justicia y venganza poco a poco se torna en un juego donde Harrigan deberá hacer todo lo posible si es que no quiere terminar como los amigos de Dodge. La cinta Maritón antes y un después. Dividió a los críticos por la temática que se manejaba y la poca fidelidad hacia el Depredador original. La taquilla casi se torna negativa, si no fuera por la recepción positiva en otros países donde se estrenó la película. Personalmente, esta cinta es similar a la anterior y eso no la hace ni más ni menos, ya que su contexto nunca fue concebido como una secuela 100% fiel a la original. Pudo darnos más ideas sobre cómo eran los Depredadores y cómo cazaban. Y más sobre ese estilo de caza, sus rangos, sus trofeos y sus armas. Alien contra Depredador 2004 En Depredador 2 se dejó entrever la idea de unir a los yautijas con los xenomorfos. Idea que se realizó en un cómic de Dark Horse y un videojuego. Posteriormente, la Fox pensó que sería chido elaborar una cinta donde ambos pesos pesados se conocieran e intercambiaran ideas. Así nació Alien contra Depredador. Un crossover que nadie pidió y sin embargo se nos dio. Aunque la idea sonaba atractiva, esta no contaba con alguno de los guionistas o directores de las franquicias originales. Fue un poco improvisada, pero se aprecia el hecho de que no se rompa con la esencia de ambos personajes. El juego del gato y el ratón de los yautijas se mantenía. Y la fiereza y brutalidad de los xenomorfos en terrenos hostiles y cerrados también se mantenía. Un grupo de científicos descubre un punto de calor en la Antártida. Posteriormente, un grupo de exploradores es enviado allí para contemplar el mayor hallazgo de la historia. Las ruinas de una civilización perdida. Desafortunadamente, este grupo no sabe que son cebos para un ritual de iniciación de los yautijas. La crítica la destrozó y los fans se dividieron por ella. Nunca se llegó a concretar la idea de un universo cinematográfico. Primero, porque lo estoy inventando ahorita. Y segundo, porque como ustedes ya saben, esta película tuvo una secuela de la cual hablaremos dentro de poco. Antes de continuar, destaco el hecho de que esta cinta dio más detalles sobre los yautijas como el ritual de iniciación en jóvenes o el trato que se les da a los humanos que participaron del mismo. Alien contra el depredador. Requiem, 2007. Si Alien contra el depredador improvisó su realización con gente ajena a ambas franquicias, imagínense los problemas que tuvieron los que hicieron esta nefasta secuela. No eran los de la cinta anterior, ni mucho menos tenían algo de influencia de los productores o involucrados en las franquicias originales. El resultado final lo delata. Siguiendo los eventos de la cinta anterior, el Predalien ha crecido lo suficiente como para desviar la nave de sus padres adoptivos a la Tierra. Pero esta vez, a un pequeño condado de Estados Unidos donde esta criatura y sus colegas de cabeza larga harían de las suyas. Por el lado de los yautijas, un cazador muy experimentado recibe la llamada de auxilio de sus compañeros antes del ataque del Predalien. Sin pensarlo y sin tomar las medidas obvias y necesarias, va a la Tierra a ponerle fin a los xenomorfos. La crítica le preparó el ataúd y la taquilla simplemente le ayudó con su costeo. Para empezar, la esencia de ambas franquicias desaparece. La caza del depredador se siente menos lograda y los xenomorfos apenas se aparecen cazando o acosando a la gente. Esto porque les pusieron en un lugar donde hay luz, cuando todos sabemos que estos bichos solo andan en la oscuridad. El hecho de reservarlos hasta cierto evento de la película simplemente le juega en contra a la historia, ya que hasta llegar allí tendremos que ver tramas genéricas de adolescentes o familias estadounidenses conflictuados. Depredadores, 2010. Alguien pensó que era buena idea involucrar al director de Minispías en esta franquicia y el resultado fue una tercera entrega que imitaba a la cinta original, pero que en comparación con los crossovers, al menos sabía lo que jugaba. Un grupo de asesinos y mercenarios es enviado a un planeta misterioso donde poco a poco entenderán que forman parte de un juego donde el más apto sobrevive. Desafortunadamente para ellos, el más apto no provenía de la raza humana. La cinta mejoró aspectos que se perdieron con los crossovers, como la forma de cazar de los depredadores, así como también el ambiente. Ya no eran ni los suburbios ni la Antártida, tampoco la entrañable ciudad de Los Ángeles. Era el propio terreno de los yautijas y el hecho de implementar perros de caza y una raza distinta de los yautijas clásicos le sale a favor a esta película. Desafortunadamente, el hecho de tratar de imitar el suspenso visto en la primera entrega o el vertiginoso avance de la historia visto en la segunda entrega no hace más que jugarle en contra. La cinta carece de una esencia propia. No hay un elemento clave que le haga destacar bastante de las cintas anteriores. La sangre, las peleas, los nuevos personajes en el clan de los yautijas o el propio planeta se sienten desaprovechados y poco rescatables. Pero por lo menos, la película es divertida. Como dato curioso, esta cinta está basada de un guión viejo del buen Robert Rodríguez. Pero originalmente se tenía la idea de hacer una película con piratas, siendo el protagonista un tal Rafael Adolini. La historia de esta poco probable secuela la hallarán en la tarjeta de la parte superior derecha de este video. El Depredador, 2018. Dijeron que contratar al director de Iron Man 3 sería una carta al fracaso. Dijeron que al inventar esta película antes de Depredadores sería desaprovechar una historia interesante. Dijeron que el director era rarito por el hecho de asumir que esta cinta no es ni una secuela ni un remake. Y que creen, tenían razón. Los Depredadores vuelven a la tierra como en las cintas anteriores con la diferencia de que ahora usan anabólicos hechos a base de ADN humano. Y que gran parte de esa esencia desaparece gracias a los caprichos de Jim Black y su socio. Prácticamente, esa es la trama de la cinta. Todo lo que se mencionó antes, aquí desaparece. Primero, se trata de negar el universo creado de Depredador. Y sin embargo, hay referencias al respecto. Segundo, los personajes no tienen ni una pizca de tarisma que te haga recordarlos de la misma forma que todos los anteriores. Y digo todos. Hasta los sobrevivientes de Alien contra el Depredador Requiem tenían más chispa que ellos. Tercero, hay elementos fuera de lugar y poco profundizados como el intelecto del pequeño McKenna o el Mark VIII versión Depredador. Pero algo que no voy a perdonar es la comedia que Jim Black puso en esta película. Es cierto que en las cintas anteriores habían ligeros chistes, pero aquí se pasan. A tal punto de parecerse a una parodia de Scully Movie. Pero no el Scully Movie de los hermanos Wayans. Ni mucho menos la de David Socker. Su comedia es equiparable a la de Scully Movie 5. Y eso ya es decir mucho. No hay algo que te haga recordar a esta cinta con cariño. Todo lo contrario. La vas a recordar con desprecio. Porque si tiene algo recordable, es el hecho de que el director de Iron Man 3 estuvo aquí. Así como que también esta es una advertencia de que él nunca debería poner sus manos en alguna franquicia icónica. Y si Iron Man 3 fue un éxito, fue por ser secuela de Los Vengadores. Y también por no tener mucha competencia durante su estreno. Nada más. Hice una encuesta en YouTube donde les consulté cuándo es que esta franquicia se quebró. Muchos votaron por la acción de cuando presentaron a los Super Depredadores de Depredadores 2010. Pero si prestaron atención y si es que aún se mantienen aquí en este video. Sabrán que ese no fue el punto de quiebre. Depredadores es una buena película a su modo. No tendrá un elemento clave, pero por lo menos te entretiene. Y sus personajes son recordables a su modo. El punto de inflexión tampoco fue alguien contra Depredador Requiem. A pesar de lo que dije, fue un bodrio. Pero por alguna razón mágica, también trata de equipararse a la esencia de Depredador. Perdiendo algunos aspectos sí. Pero por lo menos no tiene ese nivel nefasto que se dio en Depredador de 2018. La lógica nos dice que todo comenzó con alguien contra Depredador. Pero tampoco. ¿Cuándo fue que esta franquicia se quebró? Sencillo. Cuando le anunciaron una secuela. Y me refiero a Depredador 2. Esta película tendrá fallas. Pero es disfrutable. Y al mismo tiempo, es la última cinta innovadora de los yotijas. Sutil la recepción por los críticos. Y los decepcionantes números en taquilla. Hicieron que la franquicia de Depredador duerma por 14 años. A partir de la secuela de Depredador. Es donde la franquicia empezó a decaer. Listo chicos. Eso fue todo por esta ocasión. Si este formato les gustó. Entonces, al fin podré continuar con un video que quiero hacer sobre Prom Night. Una franquicia slasher infravalorada. Pero con aspectos a destacar. En fin. Ya saben que hacer. Darme like. Compartir el video. Y suscribirse al canal. Activen la campana de notificación. Y síganme en las redes sociales. Que siempre dejo en la descripción. Pero que nadie visita. Este fue su amigo el Sam. Quien les dice. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau. Chau. Gracias por ver el video.